Buenos Días ¡Buenos Días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo. Hoy vamos a hablar acerca de la lumbalgia. Primero, ¿qué es lumbalgia? Es dolor en la espalda baja. La lumbalgia puede tener diferentes causas. Y principalmente, vamos a tener, vamos a irle en dos tipos. Aquella lumbalgia que es aguda, que te da un episodio muy rara vez, pero es característico de que el paciente tiene dificultad para ponerse erguido. Por ejemplo, puede ser que estaba dormido, se levanta o se quiere levantar de la cama y se queda trabado popularmente. O sea, le duele tanto que no se puede poner erguido. O se levantó, fue al baño y ya cuando se quiso levantar del inodoro, un dolor en la espalda, realmente discapacitante. Ese tipo de dolor suele resolver con descanso. Hay problemas, por supuesto, pero es a nivel muscular. La característica de este tipo de lumbalgia es bastante benigna porque resuelve, no es crónica y son episodios muy dispersos, no son continuos. A diferencia del otro tipo de lumbalgia que es crónica, que por ejemplo lo podemos tener en mujeres que están en estado de embarazo, que suelen tener mucho dolor de espalda o una vez que salen de su embarazo. El tipo de lumbalgia que es por una falta de coordinación del movimiento de los músculos para que nuestra columna esté en su lugar, los músculos tienen que estar sanos, tienen que estar equilibrados. Pero también no solo tenemos músculos en estas articulaciones de la columna, también tenemos tendones, tenemos ligamento, tenemos fascia y estas pueden estar, digamos, como descontroladas. Entonces esto genera que el movimiento no sea un movimiento coordinado y esto causa dolores de espalda en rangos de personas, tanto hombres como mujeres, entre los 20 y 40 años. Oíme, Carlita, es interesante esto porque no tiene que ver la edad, pero muchas veces cuando pasas en una actividad de manera continua o un tiempo muy prolongado, donde hemos visto que estás realizando, o estás agachado o estás encorvado y te querés levantar, pues decías, te sentís trabado, hay un dolor que es totalmente discapacitante en el momento, pero hay un dolor que te provoca que vos no puedes ponerte totalmente erguido. Lo que es verdad es como encorvado por un cierto tiempo. Te pregunto, ¿hay una manifestación o la lumbalgia, aquel que no ha sido diagnosticado, tiene alguna manifestación el mismo cuerpo que te va a indicar que estás sufriendo de esto? O posiblemente vas a sufrir de esto, producto de ciertas acciones que vos has realizado y han quedado secuelas. Sí, bueno, número uno, entre los factores de riesgo tenemos a mayor edad, pues mayor probabilidad de sufrir lumbalgia. También el tipo de trabajo que nos dediquemos sea un trabajo de levantamiento de peso o caso contrario puede ser un trabajo de oficina y optar por malas posturas prolongadas o bien una persona sedentaria, pero que igual toma malas posturas y el hecho de no moverse o no estar activo genera que los músculos se contraigan. Para eso tenemos que hacer una evaluación completa, de las cuales tenemos lo que se trata es de colocar la dura madre, que es una de las capas que protege en sí la médula espinal, la columna, generarle presión para ver si hay un compromiso en alguna de las raíces nerviosas. Típicamente hemos oído mucho hablar del ciático, que realmente el término correcto es ciatalgia, porque el ciático no tiene nada de malo. Cuando el ciático está inflamado, si o hay dolor, es una ciatalgia. Entonces para poder reproducir este tipo de características que se acompañan con dolor lumbar, por ejemplo, sensación de hormigueo, sensación de quemazón, puede ser en las piernas, o debilidad, se va perdiendo la fuerza en las piernas relacionado a una lumbalgia, bastante característico en las personas que sufren problemas con el nervio ciático. Entonces, ¿cuáles son estas pruebas? Bueno, una de las cuales teníamos en imagen es la prueba de SLU, que consiste en que el paciente se va a encorvar, o sea, se va a poner jorobadito, sus manos le vamos a pedir que la lleve hacia atrás, así como cuando vemos, correcto, entonces las manitas hacia atrás, el paciente encorvadito, una de las piernas vamos a pedir la que le eleve, y luego le vamos a pedir, si no hay dolor, ¿verdad? Uno tiene que ir evaluando paso a paso, correcto, esa que estamos viendo en imagen. Luego le pedimos al paciente que haga una dorsiflexión, o sea, que lleve su tobillo hacia atrás y su cabecita hacia el pecho. Pero para poder llegar a este punto no debe de haber dolor, vamos midiendo a ver dónde aparece el dolor y qué tipo de dolor. Si el dolor que aparece, un dolor limitante, un dolor como punzante, un dolor que genera calambre, que genera una sensación de quemazón, una sensación de electricidad, o sea, más allá del dolor, dolor muscular, eso nos hace pensar que hay un compromiso en una de las raíces nerviosas. Claro, tenemos que también complementarlo con otro tipo de pruebas, pruebas sensoromotoras, o sea, probar la sensibilidad, si el paciente siente cuando uno lo pellizca, si siente dolor, si siente el roce, si cómo están los reflejos, el reflejo, por ejemplo, de la rodilla rotuliana, si está correcto, si corresponde. Hay otros estudios que se van complementando, pero la valoración física es primordial. Tenemos el test de NERI, que consiste en cuando nosotros estamos en esa posición encorvadita, con el pie, este, dorsiflexionado, o el tobillo doblado, la cabeza la doblamos, y pueden aparecer estos síntomas que acabo de mencionar, que son neuropáticos. O bien, si no aparecen, qué bueno, ¿verdad? Porque eso quiere decir que la columna vertebral probablemente, como esto genera presión, está libre de alteraciones y podemos definir que es una lumbalgia muscular. Claro, aquí no estamos hablando de radiografía, la radiografía de bastante ayuda, pero en una exploración física, en la consulta, pues nos da una aproximación bastante certera. Dentro de las otras pruebas que tenemos es colocar al paciente boca abajo, o sea, que este, como que va a ser una pechada, y vamos con nuestra mano probando cuerpo vertebral, vértebra por vértebra, cuál es la que desencadena dolor. Porque cuando nosotros tenemos dolor, uno dice, me duele la espalda, pero ¿qué parte de la espalda te duele? Entonces, por medio de la exploración física, nosotros podemos tener una aproximación certera a qué nivel es la afectación o, ojalá así sea, ¿verdad? Que no hay un compromiso en la columna y solo en el músculo. O sea, se puede llegar a descartar este tipo de origen de la lumbalgia. Ok, y entonces significa que con este ejercicio y la fisioterapia de las manos del paciente que ha sido diagnosticado con lumbalgia puede tener una mejor calidad de vida. Me imagino que esto también va asociado a recomendaciones de dejar de hacer esa actividad que le provocó esto, o obviamente el tomar en cuenta estas recomendaciones para bajar la intensidad con que realizaba este tipo de actividad. Sí, exacto. Muchas veces el tipo del trabajo del paciente, y esto, el detalle es que es año, para que lleguen a haber daños en la columna, y el paciente puede ser su fuente principal de trabajo. Muy difícilmente, a pesar de que sea la que le desencadena los dolores, lo que se puede hacer es levantar menos peso, en dado caso que sea una persona que trabaja con peso, o en vez de, un ejemplo, a veces queremos cargar todo de un solo para no hacer tantos viajes, entonces hacer mayores recorridos, pero con menos peso. En el caso de las personas que ya sean o sedentarias, iniciar una actividad física, cual sea, si sea solo caminar, va a ayudar a quitar el dolor y las contracturas, porque el dolor lumbar, uno solo piensa que en la espalda, pero en realidad también incluye los glúteos, la cadera, la pelvis, y si esto se nos va cronificando, se va empeorando con el tiempo, llega a afectarnos hasta las piernas. Entonces todo, o sea, caminar es bueno, así sea 10, 15 minutos, es la constancia, no va a quitar la lumbalgia, porque no está tratando la causa de ejercicio específico, pero va a evitar que siga progresando y que haya un episodio incapacitante. Significa que la lumbalgia de un solo te da por un accidente, o mejor dicho, un mal movimiento. Sí, se puede desencadenar. Te da también por no hacer nada. Por no hacer nada también. La palabra, tu cuerpo se entume. Prácticamente. Tiene este resultado de consecuencia. Y de igual manera, se tiene que llevar a cabo fisioterapia. Así es, así es. El proceso de la fisioterapia en la recuperación del paciente es de manera paulatina por el hecho de la disposición del paciente o tiene que ser, por ejemplo, tenemos un cierto periodo porque esto hay que actuar de inmediato, no podemos dejar de pasar tiempo. Sí, es importante el tema de en qué momento intervenir cuando nosotros tenemos X dolor. O sea, estamos hablando ahorita de espalda baja, pero llámese tobillo, rodilla, a donde sea que lo encontremos. Si nosotros lo dejamos pasar, aparte de que se empeora el caso, también el cerebro está acostumbrado a estar percibiendo esa sensación de dolor. Ha pasado de que pronto uno dice, es que este tobillo, este lugar me lo golpeé y cuando le hacen la radiografía, la palabra, no tiene nada. Pero el paciente siente el dolor porque tuvo tanto tiempo, esa experiencia dolorosa, que el cuerpo lo ha centralizado el dolor. Así se llama centralización del dolor. Entonces, es importante tratarlo a tiempo, que se nos generalice. El tratamiento es relativamente rápido en comparación, por ejemplo, al hombro que puede ser un año con terapia para ver resultados, pero un dolor lumbar puede llevarte perfectamente un mes y medio para ver si el tratamiento está dando resultados. O sea, que son largos. Tanto es la disposición del paciente, como entender que son patologías, como subir de peso. Uno no sube de peso 50 libras en una semana y en una semana queremos bajarla. Entonces, es igual. Los cambios que se han hecho en la columna, para poder ir mejorando, tiene que ser con calma, bien hecho, bien dirigido. Y si el paciente no nos está respondiendo, pues cambiarle el tratamiento. Me imagino que incluye también el ir reduciendo los factores de riesgo que ha provocado esto. Y que podrían volverlo a provocar. Como sobrepeso, por ejemplo. Como el sobrepeso. Entonces, me diría que esto va a la par, no solo de la terapia, va a la par también de una asesoría nutricional. Así es. Va a la par también de una guía médica, en la cual usted puede, obviamente, conocer si el medicamento que está tomando le va a ayudar. Y, obviamente, el beneficio de tener la fisioterapia para llevarse a cabo esto. Y, pues decía algo muy importante. Aquí influye mucho la edad. Sí. Porque entre la persona en una etapa más geriátrica, obviamente, la fisioterapia puede ser más dolorosa para ellos. Sí. Puede ser un poquito más... Más complicado, pero fíjate que cuando son pacientes de la tercera edad, no, el enfoque de tratamiento siempre es un poco más suave, justamente porque son personas, hasta la piel es más frágil, con cualquier roce se puede abrir la piel, quedar un moradito. Entonces, sí, hasta el masaje, desde lo más sencillo, cualquier equipo que se vaya a poner, siempre son en dosis mínimas para evitar sobrecargar al paciente por su misma condición, pues, por la edad. Nos quedan dos minutitos, pero repito. Hay pacientes que están geriátricos, que hoy están en la etapa geriátrica, y muchas veces los familiares creen que el forzarlo a levantarse... Así es. ...hacer un movimiento, les va, obviamente, a crear mayor dolor. Pero posiblemente ha sido porque ellos han estado en una silla de ruedas y no es que no puedan caminar, el hecho que el familiar siente muy cansado el estarlo levantando... Claro. Posiblemente también esto provoca que la lumbar ya se vuelva crónica en vez de tener una ayuda de poder caminar ella sola. Exactamente, sí. Todo lo que sea, todo lo que no se ocupa se daña, se atrofia. Los músculos se van poniendo duro, así tengamos 10 años, 15 años, no importa la edad. Si el paciente es sedentario, entonces el cuerpo lo empieza a manifestar. En este caso, un dolor en la espalda baja. Carlita, ¿cómo se puede contactar con vos? Sí, me pueden encontrar como Clínica Ikigai. Me encuentran en Facebook, Instagram como Clínica Ikigai. También atiendo en Bello Horizonte, colonel periodista y a domicilio. Bueno, así nosotros combinamos la revista la mañana de este día miércoles, deseando que usted la pase muy bien. Y te esperamos mañana jueves, 8 en punto de la mañana. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!